Música GUARRROST Oancia ¿Que es eso de los guarros? Como si Puede ser que les haya escapado? ¿Mira para ti en un momento? ¿Dónde te da acapar mi choguete? Sieичего uranium Que mus Video ¡Gracias! ¡Arcelo! ¡Ya tienes la pestaña! ¡Gracias, le ha dado su suerte! ¡Arcelo! ¡Venla, eh! ¡Esta sevillana que estamos aquí! ¡Arcelo! ¡Ah! ¡Vá! 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 Que me llevas preso! ¡Venga! ¡Vá! 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 ¡No robe y no robe! ¡Que no incorrieáis! ¡Que no incorrieáis! Adentro la mano Oye, esta gente no compra Esta gente no sabe ni lo que ha comprado Oye, esta gente no compra 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 Guardia, guardia Guardia, otro aquí Guardia Guardia, guardia Guardia, guardia Guardia, guardia 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 ¡No hay poca que salga bien, no hay poca! ¡No hay poca! ¡Eeeey! ¡Ay! ¡Ay ay ay! ¡Degá que juegue la chitilla! ¡Oyeey! ¡Majera! ¡Oyeey! ¡Oyeey! ¡Majera! ¡Lee! ¡Vamos ya! ¡Degá que juegue, hombre! ¡Madre mía! ¡Amigos! ¡Amigoooooooo! ¡Amigooooo! ¡Amigooooo! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Hombre! ¡Dale, la cámara estáлом. ¡Dale la cámara! ¡Dalazú! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es tu el almas? Tú te lo tienes que numerar a tu almas... ¡Andé! ¡No quiero comer! ¡Hola! ¡Voy! ¡Está muy rompido! ¡Está muy rompido! ¡No hay rompido! ¡Vené! 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 Ahhhh ¡Costrame! ¡Costrame! ¡No, bro! ¡Miro! ¡Qué chumpo, qué chumpo! ¡No, no! ¿Dónde es tu comida, gente? ¡Yo me he saciado! ¿Cabeza? ¿Dónde? Vamos a hablar de la gente de vuestro tipo, lo siento ¿Dónde? ¡Los otros gentes! ¡Ahhh! Yo soy la hija de un pirata, no os acerquéis a mí, vale, un respeto. Pirata. Y de una prostitutora. Pero de esas dos profesiones, la verdad, no elegís ser puta. He de irme, os veremos otra ocasión. ¡No, no, 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 no! Antes de que se te caiga la lengua. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga ahí, ey! ¡Venga, dejadlos tranquilos! ¡Venga fuera! ¡Venga adelante! ¡No, no, eh! He cambiado gamba por uno. ¡Está buena la gamba, mira! ¡Buena gamba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.